Yo soy Alejandro Edbull y pues acá estamos dando un curso, un taller teórico práctico de huerto orgánico orientado un poco a lo que es una huerta para autoconsumo, para una escala familiar o pequeña. Tal vez se puede juntar las cebollas con esos rábanos en el lugar que todo eso va a dar antes, porque ya está listo. Entonces la visión siempre es que en cualquier lugar que tú tengas puedes cultivar tu comida. También a nivel de uso, de practicidad, cómo voy a sembrar las cosas. O sea, cada uno va a ir pensando y viendo cómo le gusta, cómo le queda cómodo. Este curso lo organizamos en dos días. El primer día fue teórico en el Café Centro. Hablamos mucho en el curso de cómo uno puede cultivar en espacios muy reducidos, en terrazas, en macetas, incluso sin necesidad de tener un espacio de tierra. Aprovechar al máximo todos los espacios que tengamos, pensar en si uno tiene una pared, poner acá una macetera y otro y otro para poder aprovechar. Y el día de hoy es la parte práctica que estamos haciendo aquí en una finca que se llama Ecotao. Y pues un poco la idea fue enfocarnos en las necesidades de aquí del lugar. Estamos plantando hortalizas más que nada. Se puede trasplantar ahí al medio y que sea, como va a crecer más grande, pues es más fácil de cosechar. Y acá adelante tener las cosas más chiquitas. Y planeando un poco un huerto en una zona dependiente, un poco fuerte, para lo que estamos haciendo, unas zanjas a nivel, para controlar la erosión. Con estas zanjas que trazamos a nivel, vamos a aprovechar todo el agua que va a ir cayendo acá en esta zanja cuando llueva y todo lo que va a ir arrastrando que va a caer acá. Entonces vamos a aprovechar esa humedad y vamos a aprovechar también los nutrientes que van cayendo en esta zanja. Entonces esto va a ser una zona húmeda y fértil. El curso está enfocado desde una perspectiva de la permacultura, que tal vez es una visión un poco más integral o holística. Entonces tratamos no solo de las plantas en sí, sino que nos concentramos mucho en la vida del suelo. Todo lo que implica desde la preparación de la tierra hasta el manejo de los cultivos. Como hacer compost o como hacer un poco de actitud en cuanto a lo que es el consumo responsable. Tenemos un sitio web que se llama caminosostenible.org que recopila un poco de información de permacultura y vida sostenible en Latinoamérica. El otro proyecto es Viajeros Sustentables, que estamos orientados a brindar apoyo y difusión de un turismo más sustentable.